En rueda de prensa, el comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, Coronel Luis Alejandro Cubillos, entregó balance del Plan Semana Santa por la Vida, en el que resalta el caso de alias Tubia, Tobías o Aureliano, quien fue abatido en el vecino municipio de Yondó, Antioquia. Hay unos resultados muy importantes, un resultado de nuestras fuerzas militares, lo relaciono porque fue aquí en jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia, donde fue abatido alias Tubia o Aureliano, principal cabecilla del Frente de Guerra, Darío Ramírez del ELN. Asimismo entregó detalles de la captura de Melkin Hernán Castrillón, de 22 años, quien figuraba con circular azul de Interpol por diferentes delitos. Fue una actividad que, como lo manifesté, lo hizo nuestro Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en una actividad de control, de solicitud de antecedentes, requieren a esta persona, a través de la verificación de su cédula, y con nuestro dispositivo que conocemos como PDA, se verifica y ahí es donde le figura que está requerido por una autoridad. Inmediatamente lo trasladamos a nuestra estación de policía en Barranca Bermeja, con todos los protocolos y todo, digamos, el cuidado que se tiene con estas personas, se lleva hacia la estación de policía y lo tenemos en la estación, mientras obviamente verificamos el requerimiento si estaba vigente o no estaba vigente, y posterior a eso nos confirma que el requerimiento estaba vigente, un requerimiento a través de la Fiscalía Primera Especializada por los delitos de concierto para delinquir, agravado con fines terroristas. El coronel Alejandro Cubillos también se refirió a la captura de dos sujetos conocidos, con los alias de Caballo y Nilsson, que fueron interceptados en medio de una persecución. Los dos sujetos fueron enviados a la cárcel. El día de hoy es la captura durante esta semana de un bandido, un delincuente conocido con el alias de Caballo. Esta persona, después de una persecución, con nuestras unidades del modelo nacional, se logra la captura de este sujeto y se logra la incautación de una pistola tipo Prieto Beretta 9 milímetros. Esta pistola y la captura de otro sujeto que iba en compañía de alias Caballo, alias Nilsson, esta pistola estamos haciendo todo nuestro experticio técnico para lograr establecer que este sujeto pudo haber participado en muchos de los homicidios que se nos han venido presentando aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. En temas de convivencia y seguridad ciudadana, la policía dio a conocer que realizaron 33 capturas por diferentes delitos, además de la incautación de armas de diferente tipo y la aplicación de 55 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia. Logramos la captura de 33 personas por diferentes delitos, de las cuales 26 fueron en flagrancia y 7 por orden judicial. Asimismo, se incautaron 5 armas de fuego, 4 armas traumáticas, que es la que nos han venido realizando los diferentes hechos también de afectación, de hurto, y también cuando quieren cometer un hurto, pues obviamente también nos han resultado algunas personas lesionadas a través de la utilización de armas traumáticas. Y un arma de fuego, la pistola Prieto Bereta que mencionaba que tenía este delincuente alias Caballo. Asimismo, 10 armas blancas incautadas. Durante la semana mayor se aplicaron 55 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia, 4 motocicletas incautadas y 2 motocicletas recuperadas. Este fue el reporte entregado por las autoridades con respecto a los hechos registrados en el marco del Plan Semana Santa por la Vida. ¡Gracias!